Nos acompaña con sus palmas, vamos a cantarle al rey como dice la escritura, el Señor y Dios Bendición y gloria, poder y honra, al anciano de día será Los hermanos le decimos Toda nación y la creación, al anciano de día será Y ahora todo el mundo le cantamos al rey Que toda lengua confesará, declarará tu gloria, por las rodillas se doblará Adorando tu nombre exaltado será Y tu reino, anciano de día, no pasará Reciba un saludo de nuestro pastor, el hermano Jorge Fuentes Que desea con todo su corazón estrechar su mano y darle la bienvenida Si usted nos quiere visitar a nivel local Nuestros servicios son los martes, viernes y sábados a las 7.30 de la noche Los domingos, nuestra escuela anónica a las 10 de la mañana Nuestro primer servicio a las 12 de mediodía Y el segundo servicio a las 5.30 de la tarde Quisiéramos darle la bienvenida a los hermanos que nos están visitando El hermano Víctor Azurdia y el hermano Tachito Los bendecimos, los amamos Es un privilegio estar aquí con ustedes Amén, son unos hermanos muy amados en este ministerio Personas que siempre se dan para que el Señor los use grandemente En esta oportunidad seguimos hablando del área del miedo o temor Que es personificada por un GAD Aquí fuera de cámaras estábamos hablando con los hermanos Lo interesante que fue esta tribu que nos está prácticamente enseñando algo bien tremendo Porque algo que el Señor quiere es que nosotros poseamos la canaán espiritual Pero en este caso nos damos cuenta que hubieron tres tribus que se quedaron a un lado Por adquirir unos pastos verdes Y como para buscarla, digamos, de tener ahí sus ganados Porque una cosa que manifestaron Fue que tenían temor de entrar a la tierra prometida Porque no querían perder sus ganados Y aquí nos damos cuenta que pues estuvimos hablando del nacimiento de GAD También estuvimos hablando de cómo fue que transmitieron Ese temor y ese terror a un niño que ni siquiera había nacido Estaba en el vientre de su madre También estuvimos hablando de qué es el miedo y temor Y así mismo estuvimos hablando de cómo es de que nosotros podemos trabajar en esa área Pero quisiéramos hermano Tachito que nos explicara un poquito más Con respecto a estas tres tribus Que fue la tribu de Rubén La tribu de GAD Y la tribu de Manasés Que se quedaron del otro lado Como quien dice, no queriendo pasar a la tierra prometida Sí, bueno, acuérdense que ellos iban a pasar a Jericó Iban a tomar la tierra que Dios les había entregado de antemano Cuando fueron los espías Fue José y Calef Y trajeron los reportes acertados Diez de ellos temerosos de todo Dijeron, si hay gigantes ahí no entremos Estos dos hombres para mí representan la fe en Cristo Y la fe en el Espíritu Santo Que los iba a conducir a tomar esa tierra prometida De antemano ellos ya dijeron Esa tierra es como pan comido para nosotros Pero estas tribus debido a que tenían mucho ganado Y ahí hay una representación bien grande Porque también nos da la inclinación a lo material Y vieron lo mismo que le pasó a Lot Al ver en los valles del Jordán Que eran verdes, dice una versión Que eran similares a los del huerto del Edén Y él se basó en eso Equivocándose llegó hasta que se estancó totalmente en su amigo Morra Estos tres tribus tuvieron temor porque escucharon Pues que hay que tener cuidado a quien le prestamos el oído Al que le prestamos el oído domina nuestra vida Entonces tuvieron temor de no entrar Y aquí el pastor Víctor tiene algunas otras aportaciones acerca de eso Pero ellos no quisieron entrar porque tenían temor de perder su ganado Y eso representa la carne Entonces porque se quedaron ahí Posteriormente vemos que ahí fue la tierra de los famosos Calalenos, los endemoniados Hasta donde llevó esto Ahora Estas tres tribus que representan Por ejemplo Manasés es Olvido Rubín en la primogenitura del hijo de Jacob Aunque usurpó el hecho del papá Tenía la bendición y tenía la obligación de ir al frente de todas las tribus de Israel No lo hizo Y después vemos cuáles fueron las consecuencias posteriormente Y lo de Gad Que por esta administración que tuvo Era un hombre miedoso Y con mucho temor Y cuando el temor agobia un hombre Y lo empieza de alguna manera a llenar Y él mismo está retroalimentando eso El que tiene temor tiene que dar un paso, un avance Nosotros venimos saliendo de muchos temores Temor que se dio a la vida, alguna situación Pero cuando usted da un paso Y se apoya en Dios En virtud de lo que él hizo Usted va a ser un vencedor Entonces estas tres tribus solo escucharon Y eso es peligrosísimo Gad se quedó ahí con ellos Fue parte Y vamos a ver las consecuencias posteriormente Y el pastor Víctor tiene algunas aportaciones Acerca también de esas tribus Amén Es interesante Recordaba yo lo que decía Stachito Acerca De que Como Amalek acosó al pueblo de Israel Y Dios Le dio La victoria Y dijo Que por todo el tiempo Iban a estar En contienda Entonces si miramos a Amalek Como figura de De la carne De lo que es de la carne El espiritual siempre va a estar en contienda Con la carne Y recordemos De que Saúl Cuando llegó el profeta Y le dijo Que es eso que yo oigo ahí Y Dios le había dicho Que tenía que destruir Todo lo que era de Amalek Amalek Amén Entonces si nosotros No lidiamos Con esas áreas De nuestra alma Recordemos que Quien mató a Saúl Si usted lo lee En el En la historia Dice que Un joven Amalecita Lo atravesó Con la espada Entonces si nosotros No lidiamos Con esas áreas De nuestra carne Tarde que temprano Esas áreas De la carne Van a terminar Con nosotros Por eso Es interesante Ver de que El temor Es El no tener fe El no tener La confianza En Dios Y miremos De que El cruce del Mar Rojo Y el cruce del Jordán Eran Dos barreras Pudiéramos decir Impasables Que solo se podían Pasar sobrenaturalmente Y se pasaron Sobrenaturalmente Porque Habían hombres Que le creían A Dios Amén Y por eso Dios actuó Entonces si nosotros Le creemos a Dios Nosotros podemos Pasar esas Murallas Sobrenaturales Que puedan haber En nuestra vida No se cual sea Su problema No sea cual Sea cual sea La situación Usted puede decir Bueno mi problema No tiene solución Bueno Imagínese Como se sentía El pueblo de Israel Cuando estaba Frente al Mar Rojo Dispuesto A cruzarlo Esa era una barrera Imparable Pero que les dijo El señor Eh Parados Aquietados Van a ver ustedes Ahora la salvación Mía Entonces lo único Que nosotros Tenemos que hacer Es confiar en Dios Veamos Que estas tres tribus Como decía El hermano Tachito Vieron Habían pastos verdes Para alimentar El ganado Y Dios Les había dado La orden De que tenían Que ir al otro lado Y pero Por temor Ahí vemos Que ya se empezó Que ya se empezó A manifestar El área De temor En Ungad Que no quería Ir a la batalla Y Dios Se los había ordenado Que tenían Que ir A eliminar Todos los reyes Nativos Que habían ahí Veámoslo En un ejemplo Muy fuerte Muy doloroso De que Las áreas Que el pueblo De Israel Falló en conquistar Vealo ahora Usted Geográficamente Son Las regiones Que más problemas Le está dando Hoy en día A Israel Wow Interesante Dice que sufren De desaliento Pero hay un texto Muy clave Hebreos 11 1 Es pues la fe La certeza De lo que se espera La convicción De lo que no se ve Y ahí Ese texto Nos da Una entrada A la otra dimensión A la espiritual Que es la más importante Porque muchas veces Siempre queremos ver Aquello que vamos a conquistar Pero muchas veces Lo que es para conquistarse Es a través De lo espiritual Más cuando estamos caminando En esta dimensión espiritual Aquí dice Que quien padece de miedo Jamás se lancia En algún proyecto No emprende nada Porque no le No lo ve Porque lo ve imposible Así que ve las promesas De Dios Imposibles Verá El desaliento Es una de las armas Que el diablo usa Sobre los hijos de Dios Para que no tengan Las promesas Y esto sucedió Primeramente Con los dos espías Con lo que está Hablando el hermano Víctor En esta situación Nos damos cuenta De que siempre El enemigo Nos está poniendo Barreras Siempre nos está poniendo Muros Y siempre nos está poniendo Aquella situación Inalcanzable Pero hay algo Muy importante De tomar en cuenta Que hay personas Que empezaron En el caminar cristiano En la caminata cristiana Y se desanimaron ¿Qué consejo Le podríamos dar A esas personas Hermanos Que como un gad Se apartaron del camino Dice que estaban Apartados Completamente del camino Y ya estaban Funcionando como una serpiente Al lado del camino Ya no en el camino Porque acuérdense que Cristo es el camino La verdad Y la vida Y una vez que se apartan Pues terminan siendo Como una serpiente Al lado del camino ¿Qué podríamos recomendarles A estas personas Hermano Tachito Que una vez Estuvieron alabando En el cuerpo de Cristo Y luego se apartaron Por temor A lo que venía Más adelante Bueno mira Me da risa Porque nosotros Hemos pasado Ciertas circunstancias En la Biblia Donde mucha gente Temerosa Se quedó En medio del camino Como dice Hebreos Capítulo 3 Quedaban postrados En el desierto Literalmente Pero si vemos Un ejemplo Bien patético En la Biblia Es por ejemplo Cuando llegaron Al Mar Rojo No esperaron Vieron el Mar Rojo Vieron que atrás Venía el Faraón Con sus caballos Y entonces Viene Moisés Un líder de Dios Que le creía a Dios Y le dijo Y ahora que hago Le dijo Que tienes en tu mano Una vara No pasó por la vara De Moisés No fue que se abrió El Mar Rojo Fue por el poder de Dios Que pasaron ellos Pero si nos vamos Al caso del río Jordán Dice que ellos Estuvieron acampando En Guigal Y ahí estaban Haciendo la plataforma Del diseño De lo que iba a ser La estrategia Bélica Para pasar ahí Pero como fue Que pasaron Ese río Jordán Con la arca Del pacto Con sacerdotes Consagrados Que la llevaban En hombres Y judaí Al avance Entonces Mucho de nuestros temores Va a ser confiando En el poder de Dios Por medio del al avance Y creyendo Porque cuando Dice que los sacerdotes Pusieron el pie Sobre las aguas Y llegó hasta los tobillos Se abrió el Mar Rojo Perdón El Jordán Y ahí sabemos Que se levantó Un altar Ahí adentro Del Mar Del Jordán Y otro afuera Un testimonio Porque el altar Que quedó Dentro del Jordán Fue Designado Por este Josué Que representa El Espíritu Santo Y el de afuera Mandaron traer A doce príncipes Del pueblo Y levantaron un altar Como ejemplo A nuestros hijos Entonces ahí Está hablando De lo presente Y de lo futuro Pero como fue Que pasaron Confiando en el poder De Dios O sea Hay mucha gente Que estuvo Y como dice El libro de Efesios Capítulo 6 Que se deleitaron Con los poderes Del siglo venidero Que fueron Vieron los destellos Poderosos Del Espíritu Santo Sin embargo Eso no les contó De nada Y se quedaron Ahí Hay mucha gente En iglesia Que en estos tiempos Actualmente Están viviendo Esa situación Entonces yo digo Que clase de Dios Conocieron El Dios Por ejemplo Vemos el libro Isaías 41 Dio lo que el Señor Le dije a Jacob No temas Porque yo estoy Contigo No desmayes Porque yo soy Tu Dios Yo soy El que te sustento Y le dice Y aunque pases Por el fuego No te quemarás Aunque pases Por las aguas Las multitudes No te negarás Porque yo soy Tu Dios Y eso debería Hacer nosotros Un respaldo Bien importante Es decir Dios Es el que me trajo Aquí Me va a llevar A la tierra prometida Del Cristo Y ese es donde Nosotros tenemos Que anclar Nuestra fe En ver al Cristo Y pase lo que pase Ahí hay un versículo Que ustedes tenían En Mateo 14 30 Pero si lo vemos Desde contexto Cuando estaba en el arca Todos incluyendo a Pedro Tuvo temor Porque vieron a Jesús Como un fantasma Y el Señor No es fantasma Cuando Pedro hizo accionar Su fe Lo primero que le dijo Si eres tu Hazme que yo camine Sobre estas aguas No dice sobre las aguas Sobre estas aguas Que estaban turbulentas Que el viento era fuerte Y le dijo Como diciendo Crees Camina Que fue lo que le pasó Al gran apóstol Pedro Cuando vio de frente Al Señor Lo vio tan común Dijo Ah es el Jesús Con el que yo como Y se hundió Y porque le dice Señor extiende tu mano Que perezco Y le dice Hombre de poca fe Fue lo único Que le recliminó Pero como regresó Y es la otra actitud Como decía El pastor De la cuarta dimensión De regresar Al arca Donde estaban Todos los temerosos Cuando ellos lo vieron Ustedes creen Que no se alentaron Porque le dijo El Señor a Pedro Te han venido A pedir tu alma Pero yo ya le rogué Al Padre Para cuando tú Pasas ese proceso Tú vengas Y alientes A tus hermanos Entonces esa es La otra etapa De los que se quedan ahí Esperar Que alguien llegue Y les aliente Pero tienen De respaldo Al Dios grandoso Al Espíritu Santo Que está Porque yo no creo Que el Espíritu Santo Se haya apartado De ellos Quizás solo Lo tienen apagado Y esperando Y esperando Que ellos mismos Lo hagan accionar Al Espíritu Santo Porque él es un Perfecto caballero Que está a disposición De nosotros Amén Bendito sea el Señor Y aquí también Estábamos viendo De que Se asociaron Tres diferentes tribus ¿Verdad? La tribu de Rubén La tribu de Gats Y la de Manasés Pero aquí estábamos Viendo de que Según nuestro estudio Rubén Representa la rebeldía Es decir que la rebeldía Consuela el miedo El consuelo de la tierra No nos sirve para nada Quien sufre de miedo Siempre estará asociado O identificado Con quienes compagina En su forma de ser Con esto no queremos decir Que sea malo Apoyarse En una Con otra persona De confianza El miedo Carece de fe Y es débil Espiritualmente Aquí vemos De que hay una asociación Bien tremenda Porque imagínense El miedo y el terror Se está uniendo Con la rebeldía Y con aquellos Que olvidan Algo que nos damos cuenta Es de que Tenemos nosotros Que estar escuchando La palabra del señor Y tenemos que ponerla Por práctica No es que nos Memoricemos Aquello que estamos Escuchando Sino que simplemente Caminar en obediencia En esto Pero aquí nos damos cuenta Que estos se están Asociando con aquellos Que son rebeldes Y con aquellos Que se les olvida Porque Manasés Eso es lo que significa Aquellos que olvidan ¿Verdad? Y Rubén Aquellos que son rebeldes Entonces ¿Cómo podríamos Hablarle a estas personas Hermanos 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 Asurdia De que están siendo Manipuladas Por otras entes ¿Verdad? Que están hablando Porque dice que se están Asociando prácticamente Con alguien Que ni siquiera Los está Alentando a seguir Del señor ¿Qué podríamos hablar De esto hermano? Bueno Veamos que El desaliente Es un arma Que el diablo Utiliza Y Como el señor Jesús O más bien El padre Le dice Le dice a Josué Le dice Esfuérzate Y sé valiente Yo pregunto Josué era valiente Amén ¿Josué era esforzado? Sí Pero ¿Por qué le dice Esfuérzate Y sé valiente? Le dice Para poner por obra Todo lo que yo te indico Entonces Nosotros tenemos Que tomar Valentía Y fortaleza Para que esa palabra Que nosotros Estemos oyendo La pongamos Por fe Entonces Al ponerla por fe Se va a ir Todo desaliento Interesante ver Lo que Decía el hermano Tachito Que Josué Figurando Al Espíritu Santo Le dice A los Sacerdotes Que llevan el arca Y se abre El 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 Jordán Entonces Sabemos que el Jordán Significa El que decían De humillación Entonces Yo creo que Para reconocer Nosotros Esas áreas Tiene que haber Humildad en nosotros Amén Yo quiero Yo creo Que muchas personas No quieren reconocer Que tienen temor Ocultan Esa es su área Con otra área Tal vez De enojo De ira De contienda Pero hay un temor En ellos Por ejemplo Si hay alguien Que no conoce Al Señor Jesucristo Como Salvador Y nos puede estar viendo En esta ocasión Yo creo que esa persona Tiene temor De que va a pasar El día que esa persona Muere Pero yo le garantizo Que si hoy Que si hoy nosotros Hacemos la oración De fe Ese temor De no saber De tener la incertidumbre De que pasa Después de la muerte Se va a ir Muchas personas Tienen Por ejemplo Temor De que No tienen Solvencia económica De que tienen Una enfermedad O sea Todos esos son Desalientos Que el diablo Está tirando En la mente De la persona Personas que están En una congregación Ni creen que ya No vale la pena Seguirle sirviendo Al Señor Pero si nosotros Pudiéramos ver Del otro lado Del velo Que es lo que ocurre Allá del otro lado Caminaríamos Diferente Trabajaríamos Diferente Hablaríamos Diferente Porque nos daríamos Cuenta de que Hay una mayor Realidad del otro lado Que esta realidad Que estamos viviendo Amén Dice también aquí El miedo es egoísta Quiere todo Y no comparte Y Nos damos cuenta De que muchas veces Cuando la persona Es temerosa Es aquella persona Que gana su sueldo Viene esta persona Y quiere diezmar Cuando quiere diezmar Viene y hace cuenta De todo lo que tiene Que pagar Su renta Tiene su carrito nuevo Tiene que pagar Su teléfono Tiene que pagar Viles Pero viene esta persona Y tiene ese temor Ese temor Que se vuelve Egoísmo Y a la vez Que quiere Y no comparte Entonces ahí Nos damos cuenta Que hay personas Que cuando tienen Este problema Lo primero que hacen Es al dar las cuentas Que tienen Renta Carro Viles Pero nunca Ellos ponen De primer lugar Al señor ¿Por qué? Porque tienen temor De que si ellos Van a diezmar Se van a quedar Sin pagar Alguna o una cuenta Entonces como podríamos Darle un mensaje A estas personas Que tienen ese temor Hermano Tachito Bueno mira Este dice La palabra de Dios Que el perfecto Vínculo De la unidad Es el amor Entonces Si nosotros En estas asociaciones Que estamos viendo Nos estamos asociando Con otras áreas O con otras personas Que en realidad No creen eso Eso a nosotros Nos está bloqueando Por una persona Que realmente Tiene temor De diezmar Debe tener cuidado ¿Por qué? Porque esa es una deuda Que nosotros tenemos Con Dios De alguna manera Lo vamos a pagar Hay gente que dice Bueno Si ustedes dicen Que el temor Es malo Y por qué Dice temer a Jehová No estamos hablando De ese tipo De temor Ese temor Es reverente Que tiene que estar Bien impregnado En nuestra alma De saber Que al único Que podemos temer Por eso Dice Maldito el hombre Que confía en el hombre Y en el libro De Jeremías Capítulo 17 Habla de que Bienaventurado Es aquel hombre Que le tiene temor Al Señor Dice Este será como un río Que está dentro Del desierto Como una palmera Bien plantada Que aunque venga Viento No se derribará Ni el sol Podrá consumirla Entonces Todos estos Versículos Para nosotros Al usted accionar Al diezmar Que eso es Miren Perdóname que le diga Muchos dicen Que el diezmo Es de la ley Que no sé qué Está en el Nuevo Testamento Y hay Hay diferentes formas Pablo lo habla De muchas formas Que hay que diezmarle a Dios ¿Por qué? Porque eso a nosotros De alguna manera Nos hace O nos da créditos En el cielo Por eso dice El Señor Ponga sus ofrendas Y su dinero En el cielo En el banco El cielo Donde no hay pulilla Ni nada Que carcoma Entonces ya vemos Lo de Pero si tocamos Este versículo Lo decía Abenes De la ley No pero vamos A tocar el Hebreo 7.9 Que los que diezmaron En el lomo De Abraham Eran los levitas Dice Pero ahora se los damos A un hombre No no Cuando dicen Ay ese hombre Tiene que ser Fulanito No son asociaciones Cristianas Comunidades Que de alguna manera Ellos tienen que destruir Y eso a nosotros No nos tiene que interesar Cómo se distribuye El dinero Cuando nosotros Ponemos El ojo Cómo se está distribuyendo Le estamos dando Al hombre No a Dios No tiene que accionar Su fe Y no tener temor Y decirle Señor Aquí está Lo que te pertenece Porque como dijo David Nada tengo Que tú no me hayas dado Aún la vida Y lo que respiramos Proviene De nuestro amado Señor Entonces No tiene que tener temor Que accione Su fe Y de aquí está Y va a ser De alguna manera Recompensado Miles de veces No lo digo Para que lo hagan Porque hay otras formas Que le podemos dar Al Señor Amén Bendito sea el Señor Dice que quien padece De miedo Se asegura Él primero Y no le importan Los demás Ni tampoco alcanza A ver las consecuencias De una decisión desesperada Eso fue lo que le sucedió A la tribu de Gat Al quedarse del otro lado Del Jordán Y como el tiempo Ya nos ha avanzado Quisiéramos pedirle Al hermano Víctor Azurdia Que él va a hacer La oración Por aquellas personas Que quieren reconciliar Aquellos que se apartaron Del camino del Señor Y también aquellas personas Que quieran aceptar a Cristo Como su Señor Y Salvador Amén Es interesante ver Que el que está desalentado Ya no le atraen Las cosas del cielo Le atraen únicamente Las cosas de la tierra Lo temporal Y Es por eso Que nosotros tenemos Que recapacitar En este momento De que todo lo de la tierra Es temporal Lo seguro Lo eterno Es lo que está Más allá de la muerte Por eso Si usted No tiene seguridad Tiene temores De que Que sucederá Si el día de mañana Yo muero O si me enfermo ¿Por qué no aseguramos Eso hoy? Como una oración De fe Amén Le vamos a pedir al Señor Si usted no conoce Jesucristo como su Salvador Hoy puede ser su día En que Su nombre Sea inscrito En el libro de la vida Si usted le ha fallado A Dios Y necesita reconciliarse Con el Señor Dios es grande En misericordia Él no quiere Que nadie perezca Sino que todos Vengamos Al arrepentimiento Alguien podrá decir Mi pecado es muy grande El pecado Que Dios No puede perdonar Es aquel Que el que rechaza El sacrificio En la cruz del Calvario Por eso Hoy hacemos la invitación Si usted quiere Abrir su corazón Para que Cristo Venga hoy a su vida Repita conmigo Esta oración Señor Jesús Reconozco Que soy pecador Reconozco Que he fallado De hecho De acción De palabra De pensamiento Me arrepiento De mis pecados Aún de mi pecado Oculto Me arrepiento Abro las puertas De mi corazón Señor Jesús Te invito A que vengas A morar Hoy a mi vida Espíritu Santo Te invito A que vengas A vivir Hoy a mi vida Señor Te doy gracias Por haber muerto En la cruz del Calvario Por mí Hace dos mil años Padre En el nombre De Cristo Jesús Yo recibo Ese sacrificio Que me lava Que me salva Que me limpia De toda maldad En el nombre Poderoso De Cristo Jesús Amén Y amén Si usted hizo Esa oración De fe Y estaba apartado Del Señor Crea Que hoy Usted Se ha reconciliado Con el Señor Para el Señor Todo es Borrón Y cuenta nueva Si usted Si usted es Primera vez Que recibe A Cristo Como su Salvador Y está Aquí en el área De Los Ángeles Lo invitamos A que venga Al 8400 Sur Hoover Nos puede llamar Y le podemos Dar más información Acerca de los horarios De nuestros servicios Y si usted vive En cualquier área De California O en cualquier parte Del mundo Donde usted Este viendo Este programa Puede mandarnos Un correo electrónico Y nosotros Le podamos decir Cual de las iglesias De ministerios El IN Le queda más cerca De donde usted vive Amén Bendito sea el Señor Y en conclusión El antídoto Para vencer el miedo Es el amor Se encuentra en Primera de Juan 418 al 21 En el amor No hay temor Sino el perfecto amor Echa afuera Todo el temor Y ese Perfecto amor Se llama Jesucristo Nuestro Salvador Nuestro conquistador Y te queremos invitar Para nuestro próximo segmento En En un Día Muy No muy lejano El próximo día Domingo Para que tú nos sintonices En nuestro segmento En busca de la verdad doctrinal Del Ministerio Selim Central Los Ángeles, California Ubicados en 8400 Sur Hoover Street Los Ángeles, California 90044 323 789 1665 Y esperamos tu sintonía Dios te bendiga Y te guarde Que Dios les bendiga Nos acompañan con sus palmas Vamos a cantarle al rey Como dice la escritura Él es Señor y Dios Bendición y gloria Poder y honrar Al anciano de Dios Al anciano de día Los hermanos lo decimos Toda nación Y la nación Al anciano de día Se abraza todo el mundo Le cantamos al rey Que toda lengua Confesará Declarará Tu gloria Toda rodilla Se doblará Adorando Tu nombre Exaltado será Y tu reino Anciano de día No pasará De que De que